Fuego Fuego Somos chicas ladrinas Tierra, tierra Eso sí, ya sé que está Chicas, chicas, latinas La huevo Yo sé que te mezclas La rumba Yo sé que te entiende Mis besos Yo sé que te prende Lo sé que te prende Lo sé que entiende Yo sé que te prende Chica, chica, chica Tierra, tierra Fuego ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.